Trabajadores del Sistema Local de Agua Potable Autónomo en San Mateo, Tezoquipan, en el municipio de Chalco, denuncian a la anterior administración del Sistema Local de Agua por irregularidades en su informe basados en desvíos de dinero, lo que llevó a su destitución. Al acudir nosotros a esta asamblea, bueno, ella empezó a dar su informe y la mayoría de los que estaban presentes o los que estábamos presentes, pues no estuvimos de acuerdo porque había muchos desvíos de dinero. Pero fue por esa razón que la propia asamblea la destituyó junto con su comité. Por ello, se realizó la asamblea del pasado 30 de mayo, donde se llevó a cabo una elección, en donde la administración actual presidida por Héctor Toledano Ciprés quedó electa. Sin embargo, las oficinas del Sistema Local se encontraban sin herramientas ni equipo de trabajo. Junto a este hecho, la señora Verónica Cévez, quien fuera la anterior presidenta de la antigua administración del Sistema Local de Agua, junto con un grupo de personas, se presentaría a las instalaciones para gritar y amedrentar a los trabajadores presentes. El día 10 de septiembre nos encontrábamos aquí en las instalaciones, por fuera de la puerta, cuando llegó esta persona con varios sujetos, inclusive no eran de aquí, no son conocidos como de aquí. Intentaron irrumpir a la fuerza y nosotros lo que hicimos fue no permitirlos, agarrándonos del saguán para que no entrara. Y ahí fue donde empezaron las agresiones, jalones, rasguñas, rodillazos. Posteriormente, las agresiones se harían más grandes, pues el viernes 9 de septiembre, de nueva cuenta, Verónica Cévez se presentó con un grupo de 10 personas para agredir de manera física y verbal a los miembros del comité. Yo estaba por dentro con los trabajadores y esta señora empezó a agredirnos. Yo estaba de este lado y trae a una persona que según su guarura es una mujer y me dio el puñetazo. O sea, yo ni siquiera estaba viendo a ella, sino estaba en otras cuestiones. Y pues sí, todo se descontroló en un segundo. Sin embargo, ante estos hechos, las autoridades municipales no han tomado cartas en el asunto, a pesar de que existen delitos de por medio, por lo que la administración presidida por Héctor Toledano Ciprés exige justicia a las autoridades. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.